¿Qué es Movistar? Movistar busca continuamente hacerle la vida más fácil a sus clientes. Esto sería incompleto si no participáramos también en actividades como el deporte. El deporte tiene mucha disciplina y obviamente no podríamos participar en todas. Y hemos elegido aquella en que quizás representa mejor nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y muchos de nuestros principios y cualidades que queremos destacar. Es así que hemos apostado a apoyar el deporte, no solo en América Latina, si también en Europa. En América Latina tenemos el Movistar Team América, que es el que representa competencias latinoamericanas, donde principalmente este último año se han concentrado en las actividades y las competencias que se desarrollan en Colombia y Ecuador. Por otra parte, nuestra actividad en otro equipo, que es el equipo Pro Tour, no está lejano a nosotros. Y mucho menos a Colombia, porque justamente una de sus estrellas o esperanzas, sobre todo en la próxima competencia, que es la competencia número 100 del Tour de France, quizás la competencia más dura y más exigente por etapas del calendario internacional de ciclismo. Nairo Quintana es un representante colombiano de primera y en el cual todos tenemos muchísima esperanza, así como lo viene desarrollando este año, en tener un papel muy protagónico. Por eso queremos reafirmar nuestro compromiso con el ciclismo en Colombia y a nivel internacional. Queremos desearles lo mejor para nuestro integrante del equipo Pro Tour, que representa a Colombia en Europa y el mejor éxito al equipo en América, que esperamos que estos sean los futuros Nairo Quintana para las décadas que tienen.